Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, gracias por estar en sintonía del Reloj de Dios. Te saludamos cordialmente en este domingo 17 de septiembre de 2023. Por supuesto que te preguntarás de cuál de todos los temas que hoy están circulando en las noticias. Vamos a hablar y en un momento vamos a dar esa introducción. Te damos la bienvenida los anfitriones del programa. Nuestro apóstol Sergio Enríquez y por supuesto nuestra hermana Leti de Enríquez. Y quien te habla, Elsa Mariana García Apóstol. Qué gusto saludarlo y hoy para adentrarnos directamente al tema, además de darle la bienvenida, hay un rumor que anda por todas partes y es decir, no estamos solos. Esta frase ha estado sonando mucho en esta semana. ¿Qué le dice a usted para empezar? Bueno, en primer lugar, lo que se me viene prioritariamente, espiritualmente y debido a la fe y esperanza que tengo es que pues no estoy solo. Dios está conmigo, ¿verdad? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jamás hemos estado solos y aún aquellos que se sienten desesperanzados, quiero decirles que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es el marido de las viudas y el padre de los huérfanos. El Dios que levanta del polvo al pobre y del mular al necesitado. Sin embargo, entiendo que la pregunta que tú mencionas de no estamos solos no la hace un grupo de gente de fe, sino que todo lo contrario, un grupo de gente que siempre ha tratado de negar la existencia de algo fuera de la tierra. Y entonces, a raíz de todos los descubrimientos que se han ido dando, que han venido siendo ineludibles, que se necesita, que exigen una explicación, el lanzamiento de este telescopio que ha surcado el infinito. Y porque antes teníamos un telescopio, pero instalado aquí en la tierra, la verdad que miraba muchísimo, pero este trascendió, traspasó la atmósfera y se fue viajando y nos manda imágenes. Ha causado dentro de la comunidad científica muchísima expectación y dudas respecto a muchas cosas. Y entonces, temas que han estado ocultos desde que el hombre ha querido tomar la autoridad sobre otros hombres y decirles qué es lo que tienen que creer, entonces han escondido noticias que son vitales. Entonces, no estamos solos, ese rumor se refiere a que hay vida inteligente fuera del espacio terrestre. Para mí, él cita, eso no es nuevo, para mí esa frase es un axioma. Es una verdad que no necesita ser demostrada, pero que la tenemos que demostrar al final de cuentas, ya va por la incredulidad de muchos, que tienen fe ciega en lo que no deberían de tener fe y no tienen fe en lo que sí deberían de tener, que es nuestro Señor. Pero bueno, está bien, cada quien es libre de hacer con su fe lo que quiera. Si se la deposita a una medicina, a un placebo, a una profesión, a una persona o al Señor. O a sí mismo, porque eso es algo que se menciona mucho en este tiempo, hay que tener fe en sí mismo para poder triunfar en la vida. Bueno, está bien, si eso los hace felices, los bendecimos y que se les concedan sus deseos, pero que en el camino les salga el encuentro del Señor y les muestre mejor el camino. Es bien complicado el cita. Yo creo que nuestros antepasados descubrieron que no estábamos solos. Al decir nuestros antepasados, habla de los mayas. Me refiero a toda la humanidad, desde el tiempo de la caída de la humanidad, tomando como parámetro la Biblia, desde luego, que esa caída, esa caída de la humanidad, tiene un récord visto en la Biblia, viéndolo de todos los tiempos, aproximadamente de 6.000 años. Esos, claro, la arqueología, los estudios, los científicos, no distinguen entre las edades que la Biblia sí distingue. Porque, digamos, nosotros vemos que en el principio creó los cielos y la tierra, y en el segundo versículo dice la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, nosotros vemos ahí un gran abismo de diferencia, de tiempo. Dios creó la tierra, pero no la creó desordenada y vacía, según el contexto que dice Isaías. Isaías dice, para contextualizarlo con Génesis 1.1, Isaías dice, Dios creó la tierra, pero no la creó vacía. Claro. Entonces, Génesis 1 dice, en el principio creó los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, entre el versículo 1 y el 2, tiene que haber habido un tiempo indefinido, muchísimo, muchísimo, ¿verdad? edades de hielo, edades de saber cuántas cosas más, ¿verdad? Que después los arqueólogos vienen, las descubren y las ponen sin el contexto que nosotros utilizamos. Entonces, desde temprana época de la humanidad, vemos que nuestros antepasados tenían contacto con inteligencias extraterrestres que no eran precisamente terrestres. Ahora, el problema que yo veo acá es que algunos, para querer desacreditar la fe, dicen que la aparición de ángeles y de teofanías y de cristofanías no eran más que eso, que inteligencias extraterrestres visitando a los mortales aquí en la tierra, ¿verdad? Y, en cierta parte, yo estoy de acuerdo con ellos. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que generalicen. Esa es una falacia que se llama la falacia de la generalización apresurada. Si es cierto, si bien es cierto que la humanidad tuvo este tipo de contactos, también es cierto que Dios se manifestó. Y eso lo podemos ver por muchos milagros y muchas cosas que están descritas en la Biblia. Y no solo por eso, sino que porque se sigue manifestando y nosotros somos testigos de ello. Entonces, yo creo que cuando se va a abordar un tema como este, tenemos que discernir y deslindar la aparición de estos seres extraterrestres y las apariciones de Dios y del mundo espiritual. Apóstol, y justo ya que estamos en ese momento, y aunque en un momento más le vamos a explicar a qué se debe, con algunas noticias que el equipo de producción ha preparado, que estemos hablando hoy de este tema, si vamos, por ejemplo, a la Biblia, podríamos poner ejemplos en donde sí se habla de seres espirituales, de ángeles, y donde se habla, por ejemplo, de seres extraterrestres. En un programa hace ya varias semanas, varios meses en realidad, usted nos hacía esa diferenciación de cuando, por ejemplo, las mujeres tenían acercamiento con seres que no eran humanos. ¿Nos podría llevar de nuevo a esa comparación? Sí, vamos, otra vez volvemos al punto que debemos de distinguir entre seres espirituales que la Biblia los describe, que hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles, y que en la Biblia en algún momento se les llama hijos de Dios, y aparte de eso hay creaciones corpóreas, humanoides, que no necesariamente son estos que acabo de mencionar, estas jerarquías, ¿verdad?, que pueden llegar a ser considerados como vigilantes, gobernadores, pero no necesariamente angelicales. Eso lo describe el libro de Daniel. El libro de Daniel habla de hombres vivientes, santos y vigilantes, y esos tienen forma humanoide. Ok, pero también habla la misma Biblia de seres espirituales, con espíritu, y un cuerpo espiritual, llamémosle así, ¿verdad?, lo describe en el libro de Hebreos, en Primera Corintios, cuando habla de los ángeles, que se parecen mucho en su forma externa al humano, y que tienen funciones específicas dadas por Dios. Entonces, el problema es mayúsculo, porque al generalizar todo, entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que lo han ocultado. Algunos traduciendo que van a afectar la fe de miles de personas que han creído que lo que se les aparecía era Dios, y que ahora descubren que era un ser extraterrestre, ¿verdad?, y que eso es lo que han estado mezclando. Y lo interesante es que aparece en la Biblia, y tiene propósitos claros y específicos para ello. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención es cómo el hombre ha ido descubriendo tantas cosas y ha ido clasificando épocas. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay cuatro grandes épocas en donde la humanidad ha dado un salto en su conocimiento. Y, digamos, la primera era la de piedra, la segunda era la de bronce, la tercera era la de hierro, ¿verdad?, que nos la enseñaron a nosotros cuando estábamos en el colegio o escuela o en la primaria, pues. Y luego, pero nos enseñaron y nosotros la aprendimos, porque había que ganar esa clase, ¿verdad? Pero al profundizar, eso es impresionante. Después la cuarta, yo le llamo así, porque esa no la he visto. Cuando nos enseñaron las edades, esas no nos las mencionaron, no sé si ahora ya las añadieron. Pero la cuarta que yo le llamo, que es una edad también, es la edad de la cero. Porque eso fue en donde la economía estadounidense, sobre todo, dio un salto para convertirse en la primera potencia mundial, en la edad de la cero. Pero cada una de estas edades, digamos, de la edad de piedra a la edad de bronce, nosotros vemos ahí que el que llegó al conocimiento de los metales, de los minerales, sojuzgó al que solo tenía conocimiento de la piedra. Y eso así nos lo enseñaron. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta, interesante, ¿verdad? Porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que de la simiente de Caín hay un hombre que se llama Tubal Caín, que tiene dos mujeres, ¿verdad? Una que se llama Ada y otra que se llama Sila. Y una de ellas, él tiene hijos con ambas. Pero uno de ellos dice que es el que se ocupa de hacer todo instrumento de bronce y de hierro. Cuando yo lo asocio con lo que nos enseñaron y la arqueología ha descubierto, entonces digo, ¿cómo así? ¿Cómo lo descubrió este? ¿Cómo este hijo de Caín, porque era un hijo de Caín, era simiente de Caín, logró el conocimiento de hacer cosas de bronce? Escudos de bronce, armas de bronce, objetos musicales de bronce y también de hierro. Adelantándose entonces a las armas de las otras tribus y poniéndolas sojuzgar. Como en la actualidad, que alguien tiene un arma atómica y sojuzga al otro, que a duras penas llega a Cayuco, ¿sabes? Entonces, eso le sucedió a Tubal Caín. Entonces, existe la primera interrogante ahí. Cuando me voy a ver a libros que yo le llamaría referenciales, apócrifos, históricos, tal vez no inspirados como canon bíblico, uno de ellos es el libro de Enoch, que no lo desecharon los judíos ni lo han desechado nadie, pero que no lo toman como inspirado divinamente, pero tampoco lo han desechado. Y el Señor lo mencionó. Y el apóstol Judas, no el traidor, sino que el hermano del Señor Jesucristo, lo menciona en su carta que está antes de Apocalipsis diciendo, de estos profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo, vino el Señor con sus millares, pero hace la mención de Enoch. Entonces, nos vamos a Enoch, al libro de Enoch. Y en el capítulo 6, 7 y 8, se tiene una descripción de los ángeles que cayeron, con nombres. Dice cómo se llamaba este ángel, cómo se llama, dice cómo se llamaban, porque en la Biblia no aparecen muchos nombres de ángeles. De ángeles, el único nombre que aparece es el ángel Gabriel. De arcángel, el único que aparece es el arcángel Miguel. Y de querubín, el único que aparece es el de Luzbel. No aparecen otros nombres en la Biblia. Pero en los libros que son referenciales y apócrifos, ahí sí aparecen algunos otros. Entonces, no solo aparecen sus nombres, sino que sus funciones. Entonces, dice que ellos vinieron y conquistaron mujeres acá. Eso lo dice Génesis 6 también. Y Enoch 6, 7 y 8. Entonces, ya digo, pues aquí está en la Biblia. Aquí está en el libro de Enoch. Hay que ver qué dice, ¿verdad? Y entonces, en el libro de Enoch dice que estos ángeles le enseñaron a los hombres el uso de varias cosas. Por ejemplo, ellos le enseñaron al hombre, y sobre todo a las mujeres, cómo utilizar las raíces de los árboles para hacer medicina. O sea, entonces aquí ya vemos una cosa tremenda que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Porque entonces aquí deberíamos de analizar por qué en las diferentes partes del mundo la medicina tuvo un papel muy importante y se lo daban, fíjate qué interesante, se lo daban a la gente más espiritual. Espiritual entre comillas. El brujo del pueblo espiritual, pero no estoy diciendo si es bueno o regular, solo dije la palabra espiritual, que tenía contacto con ese mundo espiritual, era el que usaba las raíces, las hojas y todos los brebajes para sanar a la gente. No lo hacía cualquiera del pueblo. Tenía un conocimiento elevado. Exacto, digamos cuando lo vemos en la Biblia, no eran cualquiera los que daban medicina. Digamos los que diagnosticaban una enfermedad eran los sacerdotes. La lepra, digamos la lepra, el que la tenía que examinar era el sacerdote. Lo tenían que llevar y analizar la casa, tenían que ver la casa, quitar unas piedras, analizarlo, ver si surgía de nuevo el hongo, y entonces decía, esta casa tiene lepra. Ahora le dicen cáncer a algunas casas. Dicían, esta casa tiene cáncer. Entonces decía, hay que botarla. Él era el que describía las enfermedades. Entonces otra vez volvemos al mundo espiritual. Esto es bien importante porque tomando el relato de Enoch, y no hay modo que te devuelva el tiempo, pero ahorita voy, ahorita voy. Entonces, en el caso de Enoch, ellos empiezan a dar secretos, y dieron secretos de medicina, muchos secretos de medicina, de la tierra. Los ángeles. Los ángeles caídos. Se mezclaron con humanos y les trasladaron algunos conocimientos. ¿Y algo así pudo haber sido para el hijo de Caín? Claro, eso es lo que yo creo. Exacto. Que ellos le dijeron, mira, como dice Job, capítulo 28, versículo 1, dice de dónde se saca el oro, la plata, el yorreo y el bronce. Y Job es el primer libro que se escribió en la Biblia. Exacto. Se escribió antes que se escribiera Génesis, porque Génesis lo escribió Moisés. Es, ¿verdad? Claro que el relato es anterior, es de la creación. Pero en orden de escritura, el primer libro que se escribió fue el de Job. Job, en el capítulo 28, describe ya de dónde se obtenía el hierro, de dónde se obtenía el bronce, de dónde la plata y de dónde el oro. Entonces, ¿de dónde obtuvieron ese conocimiento? Si habían estado en la edad de piedra. Entonces, alguien tuvo que darles ese conocimiento. ¿Por qué razón en una región X de, si quieres, 100 kilómetros cuadrados, una tribu es catapultada al conocimiento de cómo sembrar, de cómo cultivar la tierra y de tener conocimiento de los astros? Y otra tribu, dentro del mismo sector, se quede en la edad de piedra. Sí. ¿Qué pasó con estos? Estos eran más inteligentes que estos otros. O tuvieron una ayuda. O tuvieron una ayuda. Extra. Tú puedes ser extraterrestre o angelical. Claro. Las dos serían. Es decir, extraterrestre es decir, angelical. Pero aquí lo que tendríamos que analizar y discernir es cuando la situación es verdaderamente angelical. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de discernir a todo espíritu. Si es de Dios, para empezar, ¿verdad? O si es una inteligencia creada humanoide, llamémosle así, pues. Difícil de distinguirlo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero yo diría que una de las cosas que podemos hacer para distinguirlo es ver las edificaciones. Porque aquí ya nos vamos a otras instancias, ¿verdad? Tú, en el mundo, que tienen que ser explicadas el cita. Y nadie lo quiere hacer. Y nadie, y todo el mundo quiere ridiculizar al que menciona eso. Pero es demasiado. Mira, digamos, los gigantes de la isla de Pascua. ¿Pero quién hizo eso? Son de piedra, están metidos. Antes solo se miraba el rostro. Y cuando excavaron, se dieron cuenta que tenían todo un cuerpo. Eran unas cosas gigantescas. Y están viendo hacia un solo sector las líneas de Nazca famosas en el Perú. Que no se pueden ver, sino desde el cielo. Para tomar un tour, para poder ver la imagen del mono, del colibrí, de la araña. Porque son un montón. Son un montón. Se tiene que tomar un tour en un helicóptero para verlo desde una altura respetable. Y que pasan los siglos y no se borran. No hay tormenta de arena, no hay lluvia, no hay inundación, no hay vegetación, no hay nada. Que las borre. Sigues por siglos. Y solo se miran viniendo como que si alguien viniera en una nave desde el Pacífico entrando, como que si les estuvieran señalando, porque después está la cordillera y después está la selva en Sudamérica. Pero ¿de dónde eso? ¿Y por qué el Machu Picchu? ¿Y por qué las cosas que nosotros vemos en nuestro territorio, como las ruinas del Templo Maya, del Gran Jaguar? La ciudad perdida prácticamente, que no han podido ser desenterrada, que dicen que es la más grande pirámide de todo el mundo, más que las de Egipto y que están ahí en el Petén. Los paisanos, colegas, vecinos de Yucatán, Mérida, de México, que tienen y que año con año van a ver, no sé si es el solsticio o el equinoccio, que van a ver cuando desde una pirámide, cuando el sol va cayendo, baja una serpiente a la tierra y a eso le llaman Dios Quetzalcóatl. Entonces, todo eso le cita, ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué tienen? ¿Por qué razón? Esto hay que preguntárselo, ¿verdad? No nos podemos enfocar únicamente como que fuésemos religiosos así, con aquellas cosas que le ponen a los caballos para no ver para otro lado. Tenemos que ver todo esto, porque en México están las famosas estatuas de amadas de los gigantes de Tula, que, bueno, yo por lo menos en mi curiosidad de un cristiano joven me fui a verlas, me fui a verlas. Y están ahí los gigantes de Tula, que los hicieron supuestamente las tribus indígenas que habitaban en ese lugar, pero ¿de dónde tomaron ese modelo? Porque los dos tienen cartucheras con pistolas. Y en aquel momento, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. Están dibujando un astronauta. Los gigantes de Tula son astronautas. Es decir, tenían un conocimiento de algo que aún no se había dado. O sea, lo tenían que haber visto. Exactamente. Entonces, cuando yo veo eso, y no solo eso, si estábamos en Colombia, yo pude ir a uno de esos museos donde ellos rescataron cosas de oro, que tiraban como un sacrificio a sus dioses. Al matar a la víctima, también la tiraban al lago y tiraban cosas de oro. Y las han ido rescatando. Y las tienen en museos. Y yo vi, pero de eso no me lo contaron. Vi ahí en el museo un avioncito que rescataron, que era igual a un F-16 de oro. Entonces, yo digo, ¿y esto es cómo se...? ¿De dónde tuvieron eso? Bueno. ¿Qué respuestas vienen a su mente? No, pues que no estamos solos. Apóstol, y como parte de lo que hemos estado hablando, ahora vamos a presentarles unas declaraciones que en su momento generaron mucha controversia, pero que hoy podemos unir a todo lo que estamos hablando en este episodio del Reloj de Dios de los objetos voladores no identificados. Y son las palabras del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fuerzas espaciales de Estados Unidos En un hito histórico, el expresidente Donald Trump declaró ante los medios la creación del sexto brazo de las Fuerzas Armadas, un servicio militar que protegerá sus intereses en el espacio. Nuestro destino más allá de la Tierra no es solo una cuestión de identidad nacional, o de seguridad nacional. Es muy importante para nuestra fuerza militar, y la gente no habla de ello. Cuando se trata de defender a Estados Unidos, no basta con estar presentes en el espacio. Debemos dominarlo. Es muy importante, por eso he ordenado al Departamento de Defensa y al Pentágono iniciar inmediatamente el proceso necesario para establecer una fuerza espacial como sexto brazo de nuestras Fuerzas Armadas. Es algo grande. Vamos a tener unas Fuerzas Aéreas y unas Fuerzas Espaciales. Separadas pero iguales. Va a ser algo muy importante, declaró. Apóstol, esas palabras que dijo Donald Trump, lo he escuchado que usted las dice. Cosas que la gente no quiere hablar, y finalmente un presidente del país más poderoso del mundo dice, tenemos que hablar de esto. ¿Qué le parece esa fuerza que creó Estados Unidos? Me parece, para mí, dentro de la perspectiva escatológica, me parece extraordinaria. Sí. Porque, como él dice ahí, vamos a fundar un sexto brazo, una sexta rama de nuestro ejército, que se va a separar de lo que él dijo ahí, que se va a separar de las Fuerzas Aéreas, pero ahora estas van a ser Fuerzas Espaciales, no especiales. La verdad es que ya tienen Fuerzas Especiales, esta va a ser Fuerza Espacial. Entonces, esto a mí me da lugar a pensar en muchas cosas que dice la Biblia, escatológicamente hablando. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Apocalipsis se deja ver que después de la Gran Tribulación, el Cordero viene a la Tierra y que las Naciones Unidas se le enfrentan en una guerra. Entonces, tiene que haber una fuerza espacial para pelear contra el Cordero. Y dice, pero el Cordero las vencerá porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que estamos viendo el principio de esa fuerza que peleará con el Cordero. Lo que estamos viendo es la fundación de las fuerzas que habrán de pelear en el espacio. Ahora, él ahí menciona que ellos tienen que tener dominación en el espacio aéreo, fuera, no solo aéreo, espacial. Ahora, ¿tú crees que sus contendientes, China, Rusia, Europa, Inglaterra y los países que siempre están tratando de estar a la vanguardia, se van a quedar así? Ah, sí, dejemos que los Estados Unidos tengan su fuerza espacial. No, ellos también lo van a hacer. Eso ya nos lo han demostrado cuando estaban tratando de llegar a la Luna, que precisamente los rusos hicieron sus viajes espaciales primero con Sputnik, que se llamó igual que su vacuna, ¿verdad? Y era una evocación al recuerdo de que le habían ganado a Estados Unidos en esa carrera. Entonces, ellos no se van a quedar así. Y de hecho, la India tampoco, la India que vino a ser en este momento, en este momento, ya China no es el país más poblado del mundo. Ahora, el país más poblado del mundo es la India. Y no solo es el país más poblado del mundo, sino que cuando nosotros vemos movimientos migratorios hacia los Estados Unidos, todos los migrantes que van a los Estados Unidos van por diferentes causas. Dentro de los mismos países, algunos van a estudiar, otros a trabajar, otros por cuestiones familiares, otros porque huyeron de sus países por X o Y razón. Pero los de la India que emigran a los Estados Unidos en el altísimo porcentaje van a estudiar. Y tienen, dentro del récord, tienen el mayor número de genios en el mundo, con excepción de Israel, los indios, con excepción de Israel. Entonces, ahora es el país más poblado. Tienen el mayor número de genios, de habitantes y genios. Entonces, tienen que lidiar con un montón de problemas que hay en la India y en toda su infraestructura, ¿verdad? Porque tienen muchas capas de la sociedad, que es otra cosa. Pero quiere decir que ellos también tienen su fuerza aérea espacial. Los rusos también, los chinos también. Ok, ¿para qué? ¿Para enfrentarse entre ellos? Entonces, estaría bien, pues, pero lo que yo veo en la Biblia es que el cordero viene y los que vienen con él son llamados, elegidos y fieles y vienen montados en caballos. Yo no sé si Juan, al ver la visión apocalíptica, no pudo describir los vehículos en los que veían más que con una alegoría, con un ejemplo o si verdaderamente eran caballos. O sea, cualquiera de las dos cosas no tiene demasiada relevancia para mí, aunque sí quisiera saberlo. Entonces, vienen bajando hacia la tierra para auxiliar a Israel, que en ese momento está siendo asediado y que están escondidos en la ciudad Petra. Entonces, vienen bajando y las naciones, así, ahí dice la Biblia, no me van a echar la culpa a él, pero dice que las naciones unidas se pelean contra el cordero, que todavía tenía un ejército espacial, y el cordero las vencerá. Y como hablábamos otras veces, pareciera que no va a poder existir unidad entre estos países porque están peleando por poder, pero cuando usted dijo el anticristo, él sí los va a poder unir. Claro, y ese va a ser una excusa, un chao, unámonos. Pero, ok, ¿qué tiene que ver esto con el tema que venimos platicando? Mucho. ¿Por qué razón? Porque en este momento se está trabajando la mente de la gente respecto a que no estamos solos. Cosa que, te repito, nosotros lo creemos, lo hemos visto, y que para mí es una verdad, es un axioma. Sería ilógico. Sería, y te lo voy a poner de otra manera, el que hizo el estadio más grande del mundo, que el estadio más grande del mundo creo que es el Maracaná, creo yo, o antes tal vez. Entonces, el arquitecto hizo el Maracaná, un estadio gigantesco para albergar, o el Azteca, pues, para albergar más cerca, y un montón de gente. ¿Cuánta gente le cabrá al Azteca? 80 mil personas, chicos. O 100 mil, o qué sé yo. Entonces, que el arquitecto haga un estadio donde caigan 100 mil personas, solo para llevar a su familia. ¿No te parece ilógico? Vaya, este arquitecto, que es Dios, hace un universo infinito, con millones de millones de millones de millones de billones, de trillones, de cuatrillones de planetas, solo para que esté la humanidad. Entonces, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Ahora, si alguien no lo quiere creer, pues, está en todo su derecho de no creerlo. Pero para mí no es lógico. No es lógico. Entonces, poco a poco, se ha venido trasladando la conciencia por medio del cine, de las series de televisión, series a los niños, de que no estamos solos, ¿verdad? Entonces, cuando esto suceda, entonces la gente lo va a asimilar de una manera rápida. No están atacando los extraterrestres. Unámonos. Y no saben que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso yo te decía, muy al principio, que tiene una gran importancia el hecho de que nosotros podamos discernir el mundo espiritual del mundo físico, corpóreo, ¿verdad? Y que existen ángeles en misiones especiales en la Tierra, pero que también existen visitaciones que han sido hechas sobre la humanidad para darles una ayudadita. ¿Por qué una raza avanza más que otra? No podemos creer que es porque sean más inteligentes, porque eso ya se comprobó que no es así, ¿verdad? Claro. ¿Por qué razón en la Biblia se nota a Babilonia, que era la cabeza de oro de la estatua de Neumontor, descrita en el libro de Daniel, desde el capítulo 2 en adelante, ¿por qué se convirtió en un imperio? ¿Qué tenía de más de todos los otros ejércitos? Y cuando nosotros vemos que echan en el horno de fuego siete veces calentado a los jóvenes hebreos que no se quisieron postrar ante la imagen de Neumontor, la imagen de oro, él dice una frase muy sugestiva, porque él dice, ¿no fueron tres los que echamos en el horno? Sí, le contestó. Entonces, ¿por qué hubo cuatro? Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Esa es la manera como él expresa que él había tenido una visitación de algún ser que él lo consideraba como hijo de los dioses. Porque si no, ¿cómo puede decir así? Si nunca lo ha visto, ¿cómo lo va? Y se estaba paseando entre el fuego. Entonces dice, el cuarto es semejante a eso. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces quiere decir que Babilonia había sido visitada de esa manera. Y ya, cuando se miran los reportes arqueológicos de todos los investigadores, se da cuenta de la gente que dice, sí, esto tiene que... Mira, cuando hacen las investigaciones de las pirámides de Egipto, la gente se encuentra con unas cosas que tienen la misma distancia multiplicada, no sé cuánto pone, de aquí a la luna y de aquí al sol. ¿Y cómo? ¿Por qué ese cálculo? ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? ¿Por qué razón nuestros ancestros aquí de este país, los mayas, tenían un calendario tan preciso como el moderno? Era el más avanzado de todo el mundo. Era más avanzado que los países de Europa que estaban evolucionados. El primer. Ya lo tenían. ¿Quién les enseñó si no tenían telescopios? No sabían. Porque esa es otra de las cosas que dice que los hijos de Dios le confiaron a las hijas de los hombres. Le confiaron los secretos de la bóveda celestial. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se lo trasladaron? ¿Se lo tuvieron que haber enseñado? ¿Explicándoles, mostrándoles? Pues sí, se los han dado a mostrar a saber cómo, pero se los enseñaron. Bueno, ahí lo dice. ¿Cómo? No dice, pero sí dice que lo hicieron. Entonces, es impresionante. Cuando vemos el libro de Job, que te repito que es el más antiguo escrito, que fue el primer libro escrito de la Biblia, el número uno, él habla del zodíaco. Solo que él le llama mazarot, porque es en hebreo. Entonces, le dicen las mazarot. Entonces, cuando se va a ver qué quiere decir las mazarot, nos damos cuenta que es el zodíaco. Entonces, el zodíaco tiene 13 signos. ¿Verdad? Y sabemos cuáles son. ¿Por qué lo sabemos? Porque los astrólogos y los astrónomos se unieron en algún momento y miraban las estrellas. Y claro que se desviaron. Pero ese es otro tema así impresionante. Pero impresionante. Para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque el zodíaco es una cuestión que se va viendo en los movimientos de traslación, rotación, no solamente de la Tierra alrededor del Sol, sino que del Sol alrededor de la estrella de la cual gira. ¿Verdad? Entonces, mientras va haciendo este movimiento el Sol, todos los que están alrededor de él van dando vueltas alrededor del Sol. Y digamos, en la Tierra que está dando vueltas alrededor del Sol, la Luna va dando vueltas. También nos enseñaron cuando nos chiquitos. Entonces, mientras vamos viendo eso, somos como una nave en el espacio nosotros. en la Tierra. En movimiento. En movimiento. Y dicen los científicos a qué velocidad caminamos. Dicen la velocidad y en ese momento a mí se me pasa, pero es bien fácil averiguar en Google que lo sabe todo. Entonces, nosotros somos una nave en movimiento, en el gran espacio infinito. Entonces, en algunos momentos tenemos una vitrina. Y si tenemos telescopio y conocimiento, podemos ver hacia el infinito y empezamos a ver signos zodiacales, como el dragón, solo que ahí le llaman Draco, enfrente de Virgo, solo que se le dice la Virgen, que está dando a luz a un hijo. Una Virgen que está dando a luz a un hijo, pero ¿cómo se dieron cuenta en el espacio que esa era una Virgen? ¿Cómo les distinguieron que era una Virgen que estaba dando a luz? No tiene sentido. Alguien les tuvo que haber dicho lo que eso significaba. Y la pregunta del millón de dólares es ¿quién se los dijo? ¿Quién dijo esa situación? Entonces, para mí, esta frase, no estamos solos. Yo les diría, como decían los patojos de mi época, cuando nos decían algo que era muy evidente, flash, les decíamos, flash informativo. No estamos solos. Entonces, ahora, pero la cosa es que estos también ya lo sabían desde hace antes. Desde hace tiempo, digamos, en Estados Unidos estaba la famosa Área 51, que la han negado por siempre y que ahora la reconocieron. Hicieron películas de eso, investigaciones. Hicieron películas, persiguieron. Documentales. Un montón de cosas. Y ahora, en el Congreso, reconocieron que existía. De hecho, apóstol, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de ella, vamos a presentarles dos noticias relacionadas con este tema que menciona nuestro apóstol Sergio Enríquez, tanto del Congreso mexicano, que ya finalmente, de manera pública, ha dado la oportunidad para hablar acerca de los OVNIs, que ahora se les llama FANIs, y también está ocurriendo en Estados Unidos. Volvemos con eso y más en El Reloj de Dios. En un momento, regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios a través de Remasterio 91.7 FM, también de Rema TV y del canal del apóstol Sergio Enríquez, en donde, por cierto, pueden ustedes suscribirse y activar las notificaciones para tener un nuevo episodio de El Reloj de Dios cada domingo. Como les prometimos antes de la pausa, vamos ahora a ver una noticia acerca del testimonio que dan tres pilotos que dicen haber presenciado esos avistamientos de objetos voladores no identificados y es hasta ahora que se les empieza a prestar atención. Vida extraterrestre Si cree que hemos tenido un accidente con una nave, como indicó anteriormente, tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotearon esta nave. Como ya dije públicamente en mi entrevista con NewsNation, los productos biológicos vinieron con algunas de estas recuperaciones. Sí, eran supongo, biológicos humanos o no humanos. No son humanos. Dijo David Krauss, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. Un objeto pequeño con forma de caramelo que se movía sobre el agua como una pelota de ping-pong fue visto. Y cuando nos dirigimos hacia él, aceleró rápidamente y desapareció, dice este comandante retirado de la marina. El gobierno estadounidense custodia naves y restos no humanos. Y el Pentágono, añade, tiene un programa para estudiar la tecnología extraterrestre y tratar de reproducirla. David declaró que anunciar esto le trajo muchas consecuencias negativas. Tomé la decisión de informar a mis superiores sobre estos hechos y he sufrido represalias por ellos. Y estos avistamientos no son raros o aislados, son algo habitual, asegura Ryan Gress, ex piloto de la Armada, y alerta de que el estigma asociado a estos fenómenos pone en peligro la seguridad nacional. Por eso, en un extraño caso de sintonía entre legisladores, republicanos y demócratas, piden al Pentágono que acabe con el secretismo en torno a los OVNIs. Sí, es una cuestión de transparencia gubernamental. No podemos confiar en un gobierno que no confía en su pueblo a las puertas del Capitolio. La expectación es máxima. Mencionó Tim Burchard congresista de Estados Unidos. Hay dos grandes preguntas en este mundo. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Y si estamos solos en el universo? Y justo ahora se está hablando ahí sobre una de ellas. La Casa Blanca reconoce que los OVNIs crean dificultades a la fuerza aérea y que por eso se toma en serio los avistamientos. Pero aún no tiene respuesta a la pregunta de en qué consiste. El interés por este misterio se reavivó hace pocos meses con el caso del supuesto globo espía chino avistado en un momento de tensión creciente entre las dos superpotencias. De acuerdo con el gobierno, tiene información sobre actividad no humana desde 1930, mientras que el piloto de combate de la Armada, Ryan Greggs, explicó que las naves que han visto soportan vientos de huracanes categoría 4, desde el año pasado. El tema tomó relevancia en Estados Unidos. El 17 de mayo del 2022, por primera vez, autoridades del Pentágono hablaron sobre fenómenos aéreos no identificados. También el Pentágono elevó su lista de fenómenos no identificados a 510 con corte al 5 de marzo del 2021. El Pentágono tenía catalogado 144 denuncias de este tipo, recopiladas en 17 años. Desde ese momento y a enero de este año se recibieron 247 informes. Bien, Apóstol, y hablamos que rara vez se ponen de acuerdo, digamos, tal vez rivales políticos como los republicanos y los demócratas. Lograron ponerse de acuerdo para pedir la desclasificación de esta información. Y ahora usted escucha estos testimonios de los pilotos. ¿Qué le viene a la mente y por qué eso se está dando ahora? ¿Por qué ahora sí se están poniendo de acuerdo para desclasificar? Bueno, para empezar, para mí, yo te tendría que decir varias, lo que me parece impresionante, emocionante e indignante. ¿Podría explicar cada uno? Indignante porque realmente la gente que vio esto no tiene derecho a ocultarlo. Porque es una situación que nos afecta a todos. No afecta solo a un país ni a una persona. Decidir callar una evidencia de algo tan importante es indignante. Porque está poniendo en riesgo, en peligro, a una buena parte de la población que bien se hubieran podido preparar mentalmente y aún bélicamente en caso de que verdaderamente existiera una agresión posterior. No tienen derecho a callarlo. Es una noticia que le pertenece a todos. Esa es la realidad. Ellos no pueden decir esto solo vamos a saber nosotros y los demás ignorantes, la masa que se quede sin saber. Es un insulto a la inteligencia humana y sobre todo de mucha gente que ha denunciado, que ha visto eso y que los han ridiculizado por siglos, por décadas. Por eso te digo indignante. ¿Emocionante? Sí, porque, pues por lo menos para mí, se dieron por vencidos por alguna causa, porque han llegado los tiempos. Y entonces aquello que hemos predicado y esperado y visto en la Biblia por años empieza a tomar más forma. Y entonces entendemos que el día de nuestra redención está más cercano. Importante también, ¿verdad? Como lo decía, por las causas ya mencionadas. Esto a mí en lo particular me da pie a consolidar mi pensamiento respecto a muchas cosas que se dan en el mundo y de dónde tuvieron su origen. Lo he explicado a la manera como Dios me ha ayudado. Dios me ayuda, pues, pero como yo me cuesta a veces explicarme, ¿verdad? Pero ahí yo entiendo incluso el origen y el porqué de fiestas paganas para abrirle puertas dimensionales a entidades espirituales fuera de la Tierra. Digamos, las fiestas de invierno, sobre todo, que se dan en todo el mundo y con diferentes nombres y en las diferentes religiones, que tienen su origen ahí. Tienen su origen ahí. ¿Qué relación tienen las fiestas paganas con toda esta situación? Por ejemplo, no hay razón para que se promueva la Navidad como el nacimiento del Señor Jesucristo, sino que la única razón, vamos, no religiosa, ¿verdad?, que viene de antaño, desde antes de que el Señor naciera, es que había un cambio de época. Hay cambios de épocas, equinoccios y solsticios. Entonces, la época en donde el día era más corto y empezaba a crecer el día, era el 25 de diciembre. ¿Cómo podían saber eso los antiguos, los que vivían en la Edad de Piedra, para empezar a celebrar fiestas como las que después se fueron modificando? Era una puerta dimensional que entidades espirituales les enseñaron a celebrar para que ellos pudieran entrar y hacer lo que tenían que hacer. No me quiero meter en ese tema para no desviarme. Lo podemos conversar más adelante con multitud de detalles que son, para mí, repito, impresionantes. Ahí el que no las quiere entender, pues, ¿qué podemos hacer? El que por su gusto se muere, que lo entierren parados, sea mi abuela. Y entonces, yo lo que veo, y que no hay peor ciego que el que no quiere ver, también dicen, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos, yo entiendo. Ahora digo, wow, estos están corroborando lo que hemos dicho, por ahí es lo que está en la Biblia, es lo que está en la arqueología. Ahora es que se pueden destapar cosas como, ¿verdaderamente existió la Atlántida? No me refiero a la colonia Atlántida, sino que me refiero a la Atlántida, de aquella ciudad perdida. Exactamente. Verdaderamente hubo un mundo antes que este, y ahí también nos tendríamos que ver según lo que dice la Biblia, con lo cual yo creo que sí existió. Por lo que explicaba al principio, en el principio, el creador de los cielos y la tierra, verso 2, la tierra está desordenada y vacía, tuvo que haber habido una inundación tremenda, un diluvio pre-adámico, le llamamos nosotros. Y ahí crecen otras inquietudes, como qué pasa con el abismo, qué pasa con los polos, por qué se están deshielando, qué pasa con toda la evidencia arqueológica alrededor del mundo, cómo es que allá en Inglaterra están estos monumentos, a los que llegaban antes los brujos celtas, y ahora siguen llegando grandes caravanas de gente haciendo brujerías hacia esos lugares, por qué ahí hay ciertas vibraciones espirituales. Todo eso son preguntas, preguntas, pero si alguien no las quiere hacer, pues que no las sabe, que siga viviendo su vida tranquilo, va a despertarse, desayunar, ir al trabajo, regresar y dormir, y vivir de esa manera. Pero yo sí quiero saber, y lo veo en la Biblia, lo veo en la Biblia, y ahora que surgen estas noticias, digo, wow, eso quiere decir que estamos inmersos en un universo en donde nuestro Padre, que es Dios, es inentendible, y entonces al ver eso, yo digo, su misericordia es extraordinaria, cómo pudo, siendo tan grande, tan infinito, porque eso es lo que nos da, a mí me da pensar eso, que Dios más grande que tenemos, se ha fijado en nosotros, los humanos, lo decía, el salmista, que es el hombre, para que él te acuerdes, y el hijo del hombre, para que lo visites, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo has coronado de gloria, entonces a mí eso me tiene extasiado. Maravillado, yo creo que a todos, apóstol, porque realmente es impresionante que Dios tenga ese poder, de fijarse en nosotros, vamos a ver una siguiente noticia, que también nos preparó la producción, acerca de cómo en México, finalmente dieron la oportunidad, para que un experto, un estudioso, de este tipo de temas, de los fanis, llegara, y él presentara, delante del Congreso Mexicano, algunas revelaciones, y entre ellas, algunas figuras, que dicen ser extraterrestres, aquí les mostramos la noticia. Jaime Maussan presentó seres no humanos. Muchas gracias, al diputado Sergio Gutiérrez Luna, por esta apertura, sin duda alguna, un evento histórico, que será recordado, por los tiempos por venir en México, aquí se inicia, un parteaguas en la historia. Jaime Maussan, lleva cerca de tres décadas, investigando el fenómeno extraterrestre, motivo por el cual, se aventuró a opinar, sobre el incremento de avistamientos, en las últimas semanas. El 27 de julio, se publicó en los estados, una ley firmada, por ambos partidos, llamada de, desclasificación controlada, donde se establece, que para el 2024, el público, tendrá que ser preparado, para aceptar la presencia, de entidades no humanas, en nuestro mundo. De acuerdo con esta ley, de desclasificación controlada, se considerará, como inteligencia no humana, y cito textualmente, a cualquier ser, no humano, inteligente y sensible, forma de vida, independientemente, de la naturaleza, o el origen, que pueda ser responsable, de fenómenos anómalos, no identificados, o de los cuales, el gobierno federal, de los Estados Unidos, ha tenido conocimiento, son seres no humanos, que no son parte, de nuestra evolución terrestre, y que, después de desaparecer, no hay una, evolución posterior. Así fueron presentados, el martes, los cuerpos, de dos supuestos seres, extraterrestres, durante una audiencia, pública, en el Congreso Mexicano, las figuras, fueron expuestas, en dos pequeños sarcófagos, según el organizador, los cuerpos, fueron hallados, en 2017, entre las localidades, peruanas, de Palpa y Nazque, de acuerdo, a la Universidad Nacional, Autónoma de México, quien realizó, los análisis, de carbono 14, estos seres, tienen, alrededor de mil años, de antigüedad, es decir, no se trata, de seres, que fueron recuperados, en naves, que son, estrellamientos, sino son seres, que estaban, sepultados, en minas de diatomea, tierra de diatomea, la diatomea, es un alga, fosilizada, con 17 millones, de antigüedad, es fitoplancton, que abundaba, en aquel tiempo, y al desaparecer, se fosilizó, y la diatomea, tiene características, extraordinarias, de seca, a los cuerpos, no permite, el crecimiento, de bacterias, ni de hongos, por tanto, permitió, preservar, estos cuerpos, por mil años, desecados, no se trata, de momias, se trata, de cuerpos, que están, íntegros, completos, que no han sido, manipulados, en su interior, y que tienen, una serie, de elementos, que los hacen, verdaderamente, extraordinarios, estos cuerpos, fueron desenterrados, y se encontraron, por lo menos, 20 de sus cadáveres, de manera informal, casi intactos, cerca, de las enigmáticas, líneas de Nazca, Gutiérrez, explicó, que la sesión, fue solicitada, por el periodista, especializado, en el tema, luego de que, el 26 de julio, ante un comité, del congreso, de Estados Unidos, un ex funcionario, de inteligencia, de ese país, afirmara, que los humanos, no están solos, en el universo, y que las autoridades, ocultan evidencia, la decisión, está en nuestras manos, la exploración, y el descubrimiento, siempre han impulsado, el progreso, y la evolución, de la humanidad, ahora, con la posibilidad, de interactuar, y aprender, de otras formas, de vida, podemos expandir, nuestros alcances, ampliar, nuestro conocimiento, y encontrar, soluciones, a los desafíos, que enfrenta, la humanidad, no estamos solos, en este, vasto universo, y al abrazar, esta realidad, podremos avanzar, hacia un destino, que nos llevará, hasta las profundidades, del cosmos, imágenes, de naves, que surcan, los cielos, de forma errática, han generado, más preguntas, que respuestas, y ahora, la NASA, busca investigarlos, hoy, dieron a conocer, el primer reporte, independiente, realizado, por científicos, y expertos, aeronáuticos, sobre fenómenos, aéreos, no identificados, por París, anunciando, la creación, de un departamento, enfocado, en estudiarlos, usaremos, inteligencia, artificial, y aprendizaje, automático, para buscar, anomalías, en los cielos, como hemos estado, buscando en ellos, y continuaremos, haciéndolo, localizando lugares, con posible habitabilidad, la NASA, lo hará, de forma transparente, y en cuanto, a la polémica, puestas momias, extraterrestres, exhibidas ayer, en el congreso mexicano, el científico, que lideró, el estudio, para la NASA, indicó lo siguiente, mi recomendación, es que si tienes, algo extraño, pongas las pruebas, a disposición, de la comunidad, científica mundial, y veremos, que hay, declaró, Apóstol, utilizando sus palabras, el tiempo ha avanzado, pero necesitaríamos, que usted nos diera, opinión, de las noticias, que acaba de ver, pero quiero dejarle, dos inquietudes más, incrementó el número, de visitas extraterrestres, al planeta tierra, y de ser así, bíblicamente, ¿qué significa eso? Esa es una pregunta, y la otra, actividad no humana, actividad angelical, ¿cómo la diferenciamos? Le dejo con tres espacios, allí, para que nos responda. Sí, bueno, creo que no, que tendríamos que desglosar, desgranar, para ir investigando todo esto, ¿verdad? Según el contexto bíblico, que es el que a nosotros nos mueve, y nos interesa, para mí es apasionante, mucho, muy apasionante, porque vemos, aquí me surge, la primera pregunta es, ¿será que se han incrementado las visitas, o que ahora ya hay libertad para decir? Porque empezaron a ver, y que ya nos están burlando, entonces alguien dice, no, yo sí vi, yo tengo una foto, pero no la quería presentar, porque me iban a molestar, etcétera. Pero en el caso particular, yo tengo el privilegio de cubrir algunos pastores, y algunos de ellos, tengo los videos que me han enviado, en el mismo instante, en donde ellos los están viendo. Grabados por el pastor. Grabados por el pastor, que es una fuente confiable para mí, y entonces él me está hablando, en este momento estoy grabando esto, y está con otras ovejas, y están grabando, un avistamiento que se mueve a una velocidad impresionante, y de repente se detiene. Entonces digo yo, bueno, o nos están jugando rudos las agencias, con descubrimientos que ellos tienen e inventos, y nosotros no sabemos, o eso es una actividad extraterrestre también, ¿verdad? No es espiritual, paranormal, porque, si no, esas actividades se pueden distinguir, de varias formas, y una de ellas es, que algunos las perciben, mientras otros no las están viendo y oyendo. Por ejemplo, van camino a Damasco, y se oye una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo tiran del medio transporte que llevaban, que unos dicen que eran caballos, otros dicen que eran camellos, otros dicen que iban a pie, qué sé yo. La cosa es que él queda ciego, pero ninguno oyó lo que lo oyó, solo oyeron el estruendo. Entonces, es una actividad espiritual. Ahora, una actividad, en este caso, llamémosle extraterrestre, la tendría que haber visto a todos, no humana, tendría que haber visto a todos. ¿Cómo podría esto mezclarse, hacer una forma de collage en lo espiritual con lo no humano, pero físico? Digamos, en la Biblia nos narran que Elías iba a ser arrebatado, ¿verdad? Iba junto con Eliseo, iban caminando, y de repente apareció un torbeíno, en el cual se llevaron a Elías. Pero dice que los que los separaron, separaron a Elías de Eliseo, fueron unos carros de fuego. Entonces, Eliseo gritaba, padre mío, padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, que fueron los que los separaron. Entonces, los separaron los carros de fuego, que eran esos carros de fuego, y se lo llevaron en un torbeíno, en un arratamiento. Entonces, puede ser que Dios utilice el evento espiritual específico, y a la par, otra cosa. Las cosas milagrosas de Dios no necesariamente tienen explicación humana, ¿verdad? Digamos, nosotros vemos traslados horizontales que Dios hizo, y que están narrados en el libro de los hechos, en donde un evangelista conquista totalmente Samaria, lo tiene a los pies del Señor, se convierte hasta el brujo del pueblo, lo que se llama Simón el Mago, y entonces ahora le dicen, vete a otro lugar, y él se va a otro lugar, y lo agarran, y aparece en el otro sitio. ¿Cómo? ¿Fue un hoyo de gusano? No, fue una actividad espiritual de parte de Dios, un traslado. Así, de aquí para allá, en cuestión de... Entonces, hay demasiadas cosas que ignoramos, pero que no porque las ignoramos sean falsas. Exactamente. Simplicencialmente son la demostración de que somos unos ignorantes. Eso es todo. ¿Verdad? Pero que Dios es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa. Esto que estamos viendo ahorita, y que ya, pues estos dos gobiernos, que no se van a arriesgar a decir cosas así por así, ya pongan algunas leyes al respecto, ya lo dejan a todo el mundo en qué pensar. Están diciendo que para 2024 van a desclasificar esa información y vamos a saber todos qué ha pasado. Para que todo el mundo sepa que no estamos solos, dijo este... Digo, ¿qué irán a decir? ¿Qué cosas? Porque, mira, él presenta esos dos cuerpos que se encontraron allá cerca de las líneas de Nazca, que las habíamos mencionado, y digo yo, wow, ¿qué otras cosas habrán? Que no sabemos, ¿verdad? Y que las damos como sin importancia, pero tienen una gran relevancia. Así que yo le quisiera decir a mis hermanos y amigos que definitivamente, en primer lugar, como lo empecé diciendo en este programa, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el próximo paso es ya no solamente que Dios esté con nosotros, que es en Manuel, eso es lo que quiere decir Dios con nosotros, sino que nosotros con Él. Ahora Él nos ha venido a visitar a nosotros y nos ha hecho todo lo que... el mensaje de redención, el Evangelio, y ahorita corresponde irnos nosotros con Él. Eso es lo primero que tendríamos que decir. Pero así como no estamos solos, Él mismo dice que debemos de discernir todo espíritu si es de Dios, entonces hay otras entidades que son espirituales y algunas que son extrañas, pero físicas, y que no deben de causar confusión. Tenemos que saber que la creación de Dios es infinita y nada nos debe sorprender, ni puede desacreditar, ni descalificar la grandeza de la creación divina. Al contrario, cada vez que veo una cosa de estas, mi corazón se llena de alegría y de admiración hacia el Creador, el cual también es mi Padre. Y puede ser tu Padre, sí y solo sí recibes a Jesucristo en tu corazón porque está escrito a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad, exousia, derecho, autoridad de llegar a ser sus hijos. Amigo, Dios quiere que te dirijas a Él ya no solamente como Dios, sino como Padre. Y eso lo puedes hacer únicamente a través del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, medítalo, conviértete a Él. Es lo mejor que puedes hacer. Bendiciones, bendiciones, el cita te devuelvo el micrófono. Mi amado apóstol, muchas gracias. Y a ustedes, como bien decía el apóstol, si en algún momento algo les causa confusión, les invitamos a que nos escriban al más 502-5617-9099. Será hasta una próxima oportunidad cuando nos encontremos en un nuevo Reloj de Dios. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sebeneser.